Hola experts, Dubái publica normas de comercialización de criptomonedas para proteger mejor a los inversores. Es decir, muchos países están publicando normas, leyes para proteger a los inversores en criptomonedas porque las criptomonedas están llenas de scams, de gente que se aprovecha, pero las criptomonedas también ayudan. Entonces tienen dos caras, la que ayuda al mercado para los países que están sancionados por otros países más grandes. Entonces ayudan a la sociedad, al pueblo, a la gente para sortear esas sanciones. Y también está la parte de que tiene mucha parte del scam de la sociedad también, que se aprovecha de que la gente está buscando otra forma de comercialización de monedas y utiliza eso a favor de ellos mismos y no del pueblo. Entonces lo que está haciendo Dubái es proteger a la gente para que las criptomonedas sean utilizadas en favor del pueblo de Dubái, de Qatar. La nueva autoridad reguladora de activos virtuales de Dubái exige más claridad y transparencia a los comercializadores y promotores del sector para proteger a los inversores. Mientras Dubái avanza con un nuevo programa de licencias para los inversores, los servicios de criptomonedas, los reguladores locales están introduciendo normas adicionales de marketing y publicidad para el sector. La autoridad reguladora de activos virtuales Dubái-Vara, de virtuales de Dubái-Vara, el regulador dedicado a las criptomonedas de la ciudad, anunció el 25 de agosto nuevas directrices reguladoras sobre la comercialización, la publicidad y promociones de activos virtuales. Entonces están protegiendo un poco más a la sociedad para que no haya tanto divertinaje, digamos. Porque, por ejemplo, en China prohibieron muchas criptomonedas porque China es el mercado mayor de las criptomonedas o era el mayor mercado de las criptomonedas. Y sigue siendo, aunque están prohibidas algunas criptomonedas, sigue siendo un mercado muy grande. Y muchos nodos de criptomonedas, de distintas criptomonedas, están en China. Tienen computadoras en China. Entonces, son miles de millones de personas y miles de millones de computadoras. Más computadoras que personas también podrían haber. Entonces, tienen mucho poder computacional en China. Y Dubái, como es una potencia petrolera y tiene mucho dinero, también es un objetivo de los hackers, de la gente que quiera aprovecharse también, de los inversores, para que donde pongan el dinero, ellos metan la mano. ¿Entiendes? Entonces, hay que proteger a la gente. En las normas de VARA, la VARA se refiere a todas las normas, a todas las formas de alcance, comunicación y publicidad, difusión de información, creación de conciencia, compromiso de los clientes, solicitud de inversores y otros, informa a la agencia de noticias local, Golf News. Entonces, VARA debería funcionar para que la publicidad sea en favor del pueblo, ¿entiendes? De la gente. No es una sociedad, digamos, utópica. Dubái no es una sociedad utópica, pero sí es una sociedad capitalista, digamos, pero es árabe. Entonces, tiene sus propias reglas, sus propias leyes. Y funciona porque ha estado funcionando durante muchos años. Entonces, no simplemente para aprovecharse y que el gobierno se haga más rico, sino que es para el bienestar de los demás. Las directrices abarcan todas las comunicaciones relacionadas con los activos virtuales y las entidades que publican información en los sitios web de los medios de comunicación con sede en Dubái. Las plataformas de búsqueda, así como los canales de publicación en línea y fuera de línea, que se dirigen a los clientes dentro del mercado de Dubái. Dubái es como, digamos, un pequeño país, es un pequeño país en extensión, muy pequeño, pero muy grande en inversión. Y tiene muchos record guines, tiene más de 400 record guines. Y tiene, por ejemplo, allá ven los edificios más grandes, todo más grande, las construcciones más grandes del mundo. Entonces, son puros record guines, que hay más de 400 record guines. Entonces, mucha gente se enfoca en invertir en Dubái, en hacer publicidad. Entonces, tienen que regular eso, porque si no, no sería tan grande el país. Económicamente. Sino que sería cualquier otro país, que se aprovecharían de la sociedad, de la gente que vive en el país. Entonces, es un gran país, porque tiene sus leyes. Y las leyes funcionan. Según se informa, las normas también exigen, que todos los proveedores de servicios, de activos virtuales, BAS, locales, incluidas las plataformas publicitarias, garanticen la exactitud de los hechos, y demuestran abiertamente cualquier intención promocional, para evitar engañar a potenciales clientes. La Vara señaló que las nuevas directrices se refieren a la licencia de Producto Mínimo Viable, MVP, de Dubái, declarando, Estas regulaciones abordan específicamente las actividades de marketing y comunicación. Antes de la puesta en marcha de los licenciatarios de MVP, para que cualquier difusión de información en el mercado masivo, en la solicitud de los consumidores, estén diseñados para salvaguardar los intereses de la comunidad. Es decir, lo que quieren hacer es ayudar a que no haya cualquier cosa, cualquier publicidad, y sea en favor de la sociedad. Como se informa anteriormente, el exchange de criptomonedas, FTX, de Sandback Manfred, fue una de las primeras empresas en recibir la licencia MVP de Vara, a través de su filial local FZE, en julio de 2022. La licencia permitió a FZE operar un bus, en la región completamente regulado. Las directrices de Vara, llegaron junto con los nuevos planes de Abu Dhabi, o Abu Dhabi, para lanzar una estrategia para blockchain y activos virtuales, que se alineó con las estrategias económicas generales del país. El 25 de agosto, el comité de blockchain y activos virtuales de Abu Dhabi, celebró su primera reunión para discutir la estrategia. Establecida en marzo de 2022, la Vara de Dubái es responsable de la concesión de licencia y la regulación de todos los BASP en las zonas libres y el desarrollo especial del Emirato, con la excepción del Centro Financiero Internacional de Dubái. El regulador es conocido por sus ambiciosos planes de regulación del sector, pues en mayo compró terrenos en el mundo de la realidad virtual de Sandbox. Entonces, por ejemplo, aquí dice una aclaración, la información y opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointegraff. Este es un artículo de Cointegraff. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implica riesgo y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión. Obviamente. Entonces, aquí vemos que se están tomando leyes, reglas, normas en Dubái y otras partes, algunos también se están tomando en Venezuela, en Argentina. Hace poco vimos una noticia de Argentina aquí en este canal. Aquí estamos viendo de Dubái y otras de Venezuela, de Sudamérica, de países árabes, China y otros países también que están tomando muy en cero las criptomonedas. Y también el Banco Mundial está buscando hacer monedas digitales. La Unión Europea quiere hacer una moneda digital basada en el euro. Estados Unidos quiere hacer su moneda digital. Ya Venezuela tiene su moneda digital, Bolívar digital, Rusia, rublo digital, China, yuan digital. Y así cada uno está haciendo lo posible para mejorar la economía de su propio país. Entonces, las normas son buenas, las reglas son buenas, las leyes son buenas. Y bueno, hay que seguirlas para que el país fructifere. Así que Experts, den like, comenten y suscríbanse. Nos vemos Experts.